Hoy te he visto con tus lindos caminando Y tu carita de coqueta con lejialas de mi amor Tu sonríes sin pensar que al mirarte Solo porque estoy sufriendo con lejialas de mi amor ¡Hala con la típica! ¡Hala con la típica! ¡Hala con la típica! ¡Hala con la típica! ¡Hasta las seis de la mañana! ¡Hala con la típica! 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 Muñeca que se hizo tan solo para el mar Que se hizo muñeca tan linda y tan bella Tu boca alegrada, muñeca dulcella Eres el enganso del mar que te besa Precioso gafuro, muñeca dulcella Muñeca, ¿dónde vas? Muñeca, venga acá Y viste en el mar, se ve el amor Que la naturaleza y se informó Muñeca eres bandita, bandita, un fan de amor Te empregas con tu tanto angelita Y tu rito a ti no es un final Muñeca, yo te he hecho tan solo para el mar Muñeca, yo te he hecho tan solo para el mar Yo soy el canoero que rema y rema, que rema y rema Yo soy el canoero que rema y rema, que rema y rema Buscando la más linda, es mi morena La busco para darle, cositas buenas Yo salgo del río sin un gris y sigo por San Jorge Mirando de playa en playa todas las huellas que dejan Mirando de playa en playa todas las huellas que dejan Me deslizo por el cauca, iba hasta el magdalena Llevo a boca de ceniza y no encuentro a mi morena Llevo a boca de ceniza y no encuentro a mi morena Playera, playera, y playerita, porque es que te vas, y playerita ¿Con quién tú te vas, y playerita? ¿A dónde te vas, y playerita? Este pobre canoero, te va a pasar, este pobre canoero, te va a pasar Este pobre canoero, te va a pasar, este pobre canoero, te va a pasar Yo soy el canoero que rema y rema, que rema y rema Buscando la más linda, que es mi morena La busco para darle, cositas buenas Me deslizo por el cauca, iba hasta el magdalena Llevo a boca de ceniza y no encuentro a mi morena Llevo a boca de ceniza y no encuentro a mi morena Yo diviso en alta mar, la esquina que deja el mar Seguro que se me lleva la mujercita que quiero tanto Seguro que se me lleva la mujercita que quiero tanto Playera, playera, y playerita, ¿a dónde te vas, y playerita? Mi playerita, te vas a buena aventura, mi playerita Te vas a Panamá, mi playerita Este pobre canoero, te va a pasar Este pobre canoero, te va a pasar Este pobre canoero, te va a pasar ¡Eso! ¡Vale! 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 Ha llegado ya el momento de decir muy bien las cosas Eso que me está pasando no es normal ni cualquier cosa Será que me estoy enamorando o será que aún sigo soñando Quiero verte para así preguntarte si contigo lo mismo está pasando Será que me estoy enamorando o será que aún sigo soñando Quiero verte para así preguntarte si contigo lo mismo está pasando Ven que te quiero mirar y tus labios besar tú eres mi enamorada Sé que un poco durará y el tiempo lo dirá no estabas encallada Ven que te quiero mirar y tus labios besar tú eres mi enamorada Sé que un poco durará y el tiempo lo dirá no estabas encallada Baila la cumbia con los hispanos San Cúcuta, Bucaramanga y Baugaña Y Baurrao también Día, 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 día Día, día, día Ha llegado ya el momento de decir muy bien las cosas Eso que me está pasando no es normal ni cualquier cosa Será que me estoy enamorando o será que aún sigo soñando Quiero verte para así preguntarte si contigo lo mismo está pasando Será que me estoy enamorando o será que aún sigo soñando Quiero verte para así preguntarte si contigo lo mismo está pasando Ven que te quiero mirar y tus labios besar tú eres mi enamorada Sé que un poco durará y el tiempo lo dirá no estabas encallada Ven que te quiero mirar y tus labios besar tú eres mi enamorada Sé que un poco durará y el tiempo lo dirá no estabas encallada Ven que te quiero mirar y tus labios besar tú eres mi enamorada Sé que un poco durará y el tiempo lo dirá no estabas encallada Ven que te quiero mirar y tus labios besar tú eres mi enamorada No es mi amiga, no estás en el momento Ven que te quiero mirar y tus labios besar tú eres mi enamorada Ven que te quiero mirar y tus labios besar tú eres mi enamorada Luna, 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 Por solo un beso, un beso de amor Robaré de tu pulmón y vendría su calor Para pedirle perdón Por solo un beso, un beso de amor Por solo un beso, un beso de amor Luna, luna amiga Dile que la viejo se lo hizo, un beso de amor Luna, luna amiga Luna, luna amiga Dile que la viejo se lo hizo, un beso de amor Robaré de tu pulmón y vendría su calor Para pedirle perdón Por solo un beso, un beso de amor Robaré de tu pulmón y vendría su calor Para pedirle perdón Por solo un beso, un beso de amor Por solo un beso, un beso de amor Robaré de tu pulmón y vendría su calor Para pedirle perdón Por solo un beso, un beso de amor Por solo un beso, un beso de amor Por solo un beso, un beso de amor Estoy solo y triste meditando en mi rincón Y me desespero y no encuentro solución Yo que te adoraba y tú quisiste arranchar La fidelidad que no tiraste en el altar Porque sin tus besos siento que yo moriré Porque si no vienes como un niño lloraré Quizá por quererte yo del mundo me dejé Y con tus palabras dicen sueños de Jorge Basta ya, basta ya de mentiras Basta ya, basta ya de mentiras Tú, 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 estás escuchando a Orián Mix DJ Basta ya, basta ya de mentiras Estoy solo y triste meditando en mi rincón Y me desespero y no encuentro solución Yo que te adoraba y tú quisiste arranchar La fidelidad que no tiraste en el altar Porque sin tus besos siento que yo moriré Porque si no vienes como un niño lloraré Quizá por quererte yo del mundo me dejé Y con tus palabras dicen sueños de Jorge Basta ya, basta ya de mentiras Basta ya, basta ya de mentiras Basta ya, basta ya de mentiras Pedacito de mi vida Te quiero tanto Pedacito de mi vida Ay amor Pedacito de mi vida Te quiero tanto Pedacito de mi vida Ay amor Qué linda es vivir la vida Así, tenerte cerca de mi vida Así, tenerte cerca de mi Y amarte con plenecí Mis ojos son para quererte Son para adorarte Una eternidad Mis ojos son para quererte Son para adorarte Una eternidad Pedacito de mi vida Te quiero tanto Pedacito de mi vida Ay amor Pedacito de mi vida Te quiero tanto Pedacito de mi vida Ay amor ¡Bombia! Pedacito de mi vida Te quiero tanto Pedacito de mi vida Ay amor Pedacito de mi vida Te quiero tanto Pedacito de mi vida Ay amor Qué linda es vivir La vida así Tenerte cerca de mi Y amarte con plenecí Mis ojos son para quererte Son para adorarte Una eternidad Mis ojos son para quererte Son para adorarte Una eternidad Pedacito de mi vida Te quiero tanto Pedacito de mi vida Ay amor Pedacito de mi vida Te quiero tanto Pedacito de mi vida Ay amor ¡Sale! ¡Sale! Bye Y llorando Porque quererte Por amarte y por desearte Y oro por quererte Por amarte y por desearte Ay cariño Ay mi vida Nunca, pero nunca Me abandones cariñito Nunca, pero nunca Me abandones cariñito Y oro por quererte Por amarte y por desearte Y oro por quererte Por amarte y por desearte Ay cariño Ay mi vida Nunca, pero nunca Me abandones cariñito Nunca, pero nunca Me abandones cariñito Vaya con la cumbia De Colombia Para el Ecuador Juega Ay, ay, ay Ay, ay Música Pensándote, pensándote, la paso pensándote Queriendote, queriendote, yo vivo queriendote Pensándote, pensándote, la paso pensándote Queriendote, queriendote, yo vivo queriendote Hace una semana que te fuiste, y yo no puedo dormir tranquilo Y me he sorprendido en mi mente, tú eres hijo de adquisitivo Hace una semana que te fuiste, y yo no puedo dormir tranquilo Y me he sorprendido en mi mente, tú eres hijo de adquisitivo Y yo pensando por dónde andarás, y yo sufriendo con quién estarás Y yo pensando por dónde andarás, y yo sufriendo con quién estarás Pensándote, pensándote, la paso pensándote Queriendote, queriendote, yo vivo queriendote Pensándote, pensándote, la paso pensándote Queriendote, queriendote, yo vivo queriendote Nunca me cambies por otro, regresa pronto a mi vida Tú eres la más consentida, tú eres mi amor y mi todo Nunca me cambies por otro, regresa pronto a mi vida Y yo pensando por dónde andarás, y yo sufriendo con quién estarás Y yo pensando por dónde estarás, y yo sufriendo con quién estarás Pensándote, queriendote Él es muy bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres, siempre con mentiras, con mentiras mentirosas Eres muy bonita, pero mentirosa Eres muy bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres, siempre con mentiras, con mentiras mentirosas Dicen, te quiero, te quiero, mi amor Dicen, te amo con loca pasión Pero nos lo dices como un trinín Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dicen, te quiero, te quiero, mi amor Dicen te amo con loca pasión Pero nos lo dices con buena impresión Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Eres muy bonita, pero mentirosa Y engancha a los hombres Siempre con mentiras, con mentiras mentirosas Eres muy bonita, pero mentirosa Y engancha a los hombres Siempre con mentiras, con mentiras mentirosas Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Eres bien bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres, siempre con mentira, con mentira mentirosa Eres bien bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres, siempre con mentira, con mentira mentirosa Música Se tiene Cumbia, Cumbia Parece cumbia mía La cumbia del amor La cumbia del amor La cumbia del amor La cumbia del amor Porque se oye el tim-tum de tu corazón Y el mío porque yo se une Cuando canta, cuando está contento, cuando tiene frío La cumbia del amor La cumbia del amor La cumbia del amor La cumbia del amor Cumbia, Cumbia Mexicana Que coloque con mucho favor Venezuela Venezuela Música 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 Cuando la vista sopla Siento El amor va cerquita Cumbia La cumbia del amor La cumbia del amor La cumbia del amor La cumbia del amor Porque se oye el tim-tum de tu corazón Y el mío porque yo se une Cuando canta, cuando está contento, cuando tiene frío La cumbia del amor La cumbia del amor La cumbia del amor La cumbia del amor Música Cumbia 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 Cumbia, tina Música Devolver Presente Quise rezarle a Dios Y a la iglesia me fui Y en el altar mayor A dos novios yo vi La misa termina Los novios ya se ven No quiero creerlo Esa novia es mía Música No puede ser No puedo comprender Que en la iglesia de Dios En el altar mayor Cometa una traición Esa infame mujer Que un día me juró Quererme solo a mí Le dio otro el corazón Música Para mi gente Andina Allá voy Digo yo Música Quise rezarle a Dios Y a la iglesia me fui Y en el altar mayor A dos novios yo vi La misa termina Los novios ya se ven No quiero creerlo Esa novia es mía No puedo creerlo No puedo creerlo No puedo creerlo No puedo creerlo Que en la iglesia de Dios En el altar mayor Cometa una traición Esa infame mujer Que un día me juró Quererme solo a mí Le dio otro el corazón Música Bueno Y me quedo solo Música Déjala que se vaya Música Y dice Sí, sí, sí No, no, no ¡Ey! ¡Ey! Bueno Y llegó la fiesta Juvianvera Música Llegó la fiesta Juvianvera Allá en la playa El Mahaguan Iremos todos Con careta Para formar Un carnaval Llegó la fiesta Juvianvera Allá en la playa El Mahaguan Iremos todos Con careta Para formar Un carnaval Vamos alegres A bailar Vamos alegres A gozar Que ya la fiesta Va a empezar Qué rico Vamos a gozar Vamos bailemos Otra vez Que vamos Para amanecer Vamos pintemos Otra vez Que vamos Para amanecer Música Siga bailando Con amor Que ya la fiesta Comenzó Haciendo rondas Es mejor Bailemos Siempre Con amor Siga bailando Con amor Que la cumbianda Ya empezó Haciendo rondas Es mejor Bailemos Todos Con amor Vamos bailemos Otra vez Que vamos Para amanecer Vamos brindemos Otra vez Estamos para amanecer Y es verdad Que vamos A amanecer Mueve De negra Música Sigan bailando con amor, que ya la fiesta comenzó Haciendo rondas es mejor, bailemos siempre con amor Sigan bailando con amor, que la cumbia en baile empezó Haciendo rondas es mejor, bailemos todos con amor Vamos, bailemos otra vez, y vamos para amanecer Vamos, brindemos otra vez, y vamos para amanecer Oh, morena, ¿cómo estás, Cucuco? Estamos en Cuculandia Que lindo es Cucucococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococo Andate no seas malita, yo quiero una tocaíta Qué lindo es tu cucu, bonito tu cucu Re bonito y suavecito, responsable está tu cucu No te me das con mi cucu, porque te doy una cachetada Oh, cachete se me pone colorada, colorada No te me das con mi cucu, no te me das con mi cucu Yo sé que tienes tu mujer, así que déjame cucu Si me pongo pantalones y me golpeo detrás Nunca faltan los mirones, como tú y los demás Si quieres puedes mirar, lo que a ti te dé la gana Pero si intentas tocar, te dejaré una cachetada No te me das con mi cucu, no te me das con mi cucu Yo sé que tienes tu mujer, así que déjame cucu Te voy a dar una cachetada Oh, yo promete, mirar Qué lindo tu cucu, sabrosa tu cucu Qué lindo tu cucu, me arrebato por tu cucu Cucu, 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 cucu En tepito y en el pechón de los baños Con el cucu de la sonora dinamita Qué lindo es tu cucu, qué lindo es tu cucu Redomito y suavecito, qué lindo es tu cucu Si te pones pantalón y te tocas por detrás Se me suelta el corazón Y te quiero más y más, 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 más Yo sé que tienes tu mujer, así que déjame cucu Pálmate, pálmate, que tú no eres loca Ni comes jabón, ni tirando piedra Cucu, muy cucu No te metas con mi cucu No te metas con mi cucu Yo sé que tienes tu mujer, así que déjame cucu Cuando te pones pantalón y te tocas por detrás Se me suelta el corazón Y te quiero más y más, 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 más Si me pongo pantalones y me golpeo detrás Nunca faltan los mirones como tú y los demás No me canso de mirar, pero yo quiero tocar Anoche no pude llegar a ti Quise dar un grito pa' desahogar Entonces me puse tú a meditar Que uno viene al mundo es pa' sufrir Y me aguantó la tormenta El mar estaba picao Y me aguantó la tormenta El mar estaba picao Peligraba mi barqueta Y yo estaba al otro lado Peligraba mi barqueta Y yo estaba al otro lado Amaraya, Amaraya, Amaraya Pero está firme en la playa Amaraya, Amaraya, Amaraya Pero está firme en la playa Pescador, quemando Pescador, quemando Pescador, quemando Pescador, quemando Y me mataba el deseo De estar contigo en el rancho Y me mataba un deseo De estar contigo en el rancho Porque sabes que te quiero Y no puedo sufrir tanto Porque sabes que te quiero Y no puedo sufrir tanto El pescador de Barú Se refugia en Cartagena El pescador de Barú Se refugia en Cartagena Y siempre llora su pena Por causa de la mareja Y siempre llora su pena Por causa de la mareja Aparaya, Aparaya, Aparaya Pero está firme en la playa Aparaya, Aparaya, Aparaya Pero está firme en la playa Pescador de Barú Pescador de Barú Pescador de Barú Pescador de Barú Eres una chica bonita trinita 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 Tú eres una chica bonita trinita Yo soy un chico de charachines Tú eres una chica bonita trinita Yo soy un chico de charachines Yo me la paso soñando Un mambo étrico Quiero todos tus encantos Y tu cuerpo étrico Me mando a tu labio rojo Y tu pesatricos Con este cuerpo de reina Y en Baja Nétrico Y en Baja Nétrico Tú eres una chica bonita trinita Y yo soy un chico de charachines Tú eres una chica bonita trinita Y yo soy un chico de charachines Cuando te veo en la playa En Tanga Nétrica El corazón me palpita Muy alegre trinita Quisiera volverme loco Apasioné trinito Hacer el amor consigo Acalarratricos Acalarratricos Cuando te veo por la playa Con este hilo dental El corazón se me quiere reventar Cuando estás en discoteca Y te pones a bailar Puedes el tratero Y a tu hilo no pones mal Se me para Se me para Se me paran los cabellos Apenas deben pasar Se me sube Se me sube Se me sube Con el brazo Que lo siento por acá Puedes el tratero Eres una chica bonita trinita Y yo soy un chico de charachines Cuando te veo en la playa En Tanga Nétrica El corazón me palpita Muy alegre trinito Quisiera volverme loco Apasioné trinito Hacer el amor contigo Acalarratricos 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 Después de tanto amor Es tener Después de tanto mundo recorrer He llegado a comprender Mi amor Como el tuyo Por más que quiera dejarte Siempre estarás en mi corazón Ni el alcohol He hecho un bitarte He hecho un poco en esta canción Nadie como tú para mirar Nadie como tú para besar Si tus besos se caerían Que yo me muero pa' ti Nunca te podré olvidar De mi amor Nadie como tú para mirar Nadie como tú para besar Lo nuestro no fue simple y mera Lo nuestro fue un amor verdadero Después de tanto amor es temer Después de tanto mundo recorrer He llegado a comprender He llegado a comprender Que no hay amor Como el tuyo Por más que quiera dejarte Siempre estarás en mi corazón Ni el alcohol No me he hecho olvidarte De eso que mi vaina Es la canción Nadie como tú para mirar Nadie como tú para besar Si tus besos se caerían Sin tus besos se caerían Yo me muero pa' ti Nunca te podré olvidar Por ti lo lindo Nadie como tú para mirar Nadie como tú para besar Lo nuestro no fue simple y mera Lo nuestro fue un amor verdadero Si yo me muero pa' ti No me he hecho olvidar Si yo me muero pa' ti No me he hecho olvidar Si yo me muero pa' ti Y eso me muero pa' ti Mala, apártate de mí Ya no te quiero en mi camino Mala, me hiciste sufrir Pronto tendrás tu castigo Mala, apártate de mí Ya no te quiero en mi camino Mala, me hiciste sufrir Pronto tendrás tu castigo Y cuando llegue la noche Sola tú estarás Y cuando llegue la noche Sola tú estarás Mis sentimientos por ti Ya no existirán Mis sentimientos por ti Ya no existirán Mala, apártate de mí Ya no te quiero en mi camino Mala, me hiciste sufrir ¿Cuánto tendrás tu castigo? ¡Colombia! Música 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 Mala, apártate de mí, ya no te quiero en mi camino Mala, me hiciste sufrir, pronto tendrás tu castigo Mala, apártate de mí, ya no te quiero en mi camino Mala, me hiciste sufrir, pronto tendrás tu castigo Yo quiero que al hablar, no te esté nombrando Y si estoy soñando, no te esté besando Yo quiero que al hablar, no te esté nombrando Y si estoy soñando, no te esté besando Mala, apártate de mí, ya no te quiero en mi camino Mala, me hiciste sufrir, pronto tendrás tu castigo 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 Llamo aquí, llamo allá, sin que nadie me conteste Miro aquí, miro allá, porque nadie se aparece Mala, me hiciste sufrir, pronto tendrás tu castigo Mala, me hiciste sufrir, pronto tendrás tu castigo Chilita que sí, chilita que no Chilita que sí, chilita que no Mala, déjame un día, sí, 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 sí Si se marchó sin un avión, que se vaya, que se vaya Si se marchó sin un avión, que se vaya, que se vaya Amores hay, cariños hay, todicitos traicioneros Amores hay, cariños hay, todicitos embusteros Yo soy la que hace sobre los hombres, me gusta que ellos se mueran por mí Entre las mujeres soy conquistadora, un poquito es el hombre que me hagan sufrir Yo soy la que hace sobre los hombres, me gusta que ellos se mueran por mí Entre las mujeres soy conquistadora, un poquito es el hombre que me hagan sufrir Me dicen la caprichosa, no me contento con nada Cuando quiero alguna cosa, algún novio me la da Sé que ellos por mí se pueden, pero nada puedo hacer Porque soy tan caprichosa, que no los puedo querer Ay, caprichosa, ay, caprichosa A mí me llama la caprichosa Ay, caprichosa, ay, caprichosa A mí me dice la caprichosa Ay, caprichosa, ay, caprichosa A mí me llama la caprichosa La caprichosa, la caprichosa A mí me dice la caprichosa ¡Ay, ay, ay! O me sigues o me dejas Yo soy la que hace sufrir a los hombres Me gusta que ellos se mueran por mí Entre las mujeres soy conquistadora Poquito es el hombre que me haga sufrir Yo soy la que hace sufrir a los hombres Me gusta que ellos se mueran por mí Entre las mujeres soy conquistadora Poquito es el hombre que me haga sufrir Cuatro novios he tenido Y a los cuatro los dejé Por culpa de mis caprichos A todos y a todos también Al hombre que a mí me quiera Me gusta hacerlo sufrir Porque es la única manera Que yo puedo ser feliz ¡Ay, caprichosa! ¡Ay, caprichosa! ¡Ay, caprichosa! A mí me dice la caprichosa ¡Ay, caprichosa! A mí me llama la caprichosa ¡Ay, caprichosa! A mí me dice la caprichosa ¡Ey, ey, ey! 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 ¡Ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, 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 ey! Música ¿Cómo quieren que yo te amo? Música Si en mi vida no tuve calor Solo rencor Y la gente dice que no tengo nada Música Y sus padres dicen que no valgo nada Música A veces piensa que soy vagabundo Música Una oración rezando estoy Escúcheme En mi canción viviendo estoy Escúcheme Y aunque todos digan que no te convengo Música Porque nada digo porque nada tengo Música Y aunque todos digan que no te convengo Música 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 ¿Cómo quieren que yo sea amor? Que mi vida no tuve calor Música Solo rencor Y la gente dice que no tengo nada Música 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 Una oración rezando estoy Escúcheme En mi canción viviendo estoy Escúcheme Música Y aunque todos digan que no te convengo Música Música Ay no se puede Ay no se puede Ay no se puede Ay no se puede Música Música Ay no se puede Ay no se puede Ay no se puede Ay no se puede Ay olvidar a quien se quiere Ay olvidar a quien se quiere Ay no se puede Ay no se puede Música Música Hay algún día entre soyotos Hay algún día entre soyotos Tú me pediste Tú me pediste que te olvidaras Tú me pediste que te olvidaras Ay no se puede Ay no se puede Ay no se puede Música Que cuando el amor se pierde Que cuando el amor se pierde Cuando se ama de verdad Cuando se ama de verdad Ay no se puede Ay no se puede Ay no se puede Música Ay no se puede Ay no se puede Ay no se puede Ay no se puede Ay olvidar a quien se quiere Ay olvidar a quien se quiere Ay no se puede Ay no se puede Música Don, don, don Don, don, don Don, don, don Don, don, don Esos dos ojitos lindos y chisero Mírase pareciendo lucero Esos dos ojitos lindos y chisero Mírase pareciendo lucero Mírase pareciendo lucero Esos dos ojitos y chisero Mírase pareciendo lucero Esos dos ojitos y chisero Don, don, don Don, don, don Don, don, don Don, don, don Esos dos ojitos lindos y chisero Mírase pareciendo lucero Esos dos ojitos lindos y chisero Mírase pareciendo lucero Mírase pareciendo lucero Esos dos ojitos y chisero Mírase pareciendo lucero Esos dos ojitos y chisero Cuando me miras siento de verdad, tus ojos hechiceros dan felicidad Y la luz de tus ojos lágrimas que harán, grita rosa que florecerá Cuando me miras siento de verdad, tus ojos hechiceros dan felicidad Y la luz de tus ojos lágrimas que harán, grita rosa que florecerá ¡Rumbia! Don, don, don Esos dos oquitos lindos y chiseros, mírase pareciendo luceros Esos dos oquitos lindos y chiseros, mírase pareciendo luceros Mírase pareciendo luceros, esos dos oquitos lindos y chiseros Mírase pareciendo luceros, esos dos oquitos lindos y chiseros Cuando me miras siento de verdad, tus ojos hechiceros dan felicidad Y la luz de tus ojos lágrimas que harán, grita rosa que florecerá Cuando me miras siento de verdad, tus ojos hechiceros dan felicidad Y la luz de tus ojos lágrimas que harán, grita rosa que florecerá Oye mi gupia, Andrina, Tomelardo Solo quiero tu amor Tu cachita vienes tú, vienes a buscarme Pero no me engaño, no, tú quieres casarte Yo no quiero casa, yo no quiero hogar, yo quiero estar solo a tu corazón Yo no quiero casa, que a mí no te soy, veo en tus ojos la ilusión Solo quiero tu amor, pero casarme no 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 Mi cachita vienes tú, vienes a buscarme Pero no me engaño, no, tú quieres casarte Yo no quiero casa, yo no quiero hogar, yo quiero estar solo a tu corazón Yo no quiero casa, que a mí no te soy, veo en tus ojos la ilusión Solo quiero tu amor, pero casarme no 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 Esta es la cumbia pariente, esta es la cumbia latina Esta es la cumbia pariente, esta es la cumbia latina Ahí se exporta de Colombia, para Japón y la China Ahí se exporta de Colombia, para Japón y la China Esta es la cumbia pariente, esta es la cumbia latina Esta es la cumbia pariente, esta es la cumbia latina Esta es la cumbia latina Esta es la cumbia pariente, esta es la cumbia latina 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 Esta Colombia presente, donde se cante una cumbia, esta Colombia presente, porque Colombia es la cuna, de este bello rimo ardiente, porque Colombia es la cuna, de este bello rimo ardiente, esta es la cumbia latina, esta es la cumbia porriente, esta es la cumbia latina, esta es la cumbia porriente. ¡Hey! Cartagena es hermosa, sus murallas su mar Cartagena es hermosa, sus murallas su mar Sus mujeres tan preciosas, no se pueden comparar Sus mujeres tan preciosas, no se pueden comparar Y en la historia tiene mi bellísima ciudad Cañoneros y piratas la querían destrozar Y en la historia tiene mi bellísima ciudad Cañoneros y piratas la querían destrozar Pero Cartagena siempre es hermosa Por ser tierra murallada, gloria siempre le darás A Colombia nuestra patria querida, cartagena Por ser tierra murallada, gloria siempre le darás A Colombia nuestra patria querida, cartagena Cartagena es hermosa, Colombia te ama En tus cuatrocientos cincuenta años, la que me salió ¡Esta! ¡La cumbia, la cumbia, la cumbia, la cumbia Vamos pa' la quebradita, patria Hoy me puse la pinta para rodear Invitaré a mi bella pa' disfrutar Claro que si me alegro quiero gozar Bailemos quebradita de copiar Usaremos las piernas de aquí pa' allá Moviendo la cintura de allá pa' acá Juntando las mejillas con su alidad negra Ven para acá Mueve la colita sin descansar Bien arruchadito y amasar Con la quebradita vamos a gozar Este es el nuevo baile, se llama quebradita Agarra tu pareja, con toda la cinturita Usa la pierna y ven apretadita Este es el abuso baile, se pone quebradita Ay que bueno papi, que rico Sentir tu corazoncito Ay que rico nena, sabroso Baila pegadito a ti Hoy me puse la pinta para rodear Invitaré a mi bella pa' disfrutar Claro que si mi negro quiero gozar Bailemos quebradita de copiar Usaremos las piernas de aquí pa' allá Moviendo la cintura de allá pa' acá Juntando las mejillas con su alidad negra Ven para acá Mueve la colita sin descansar Bien arruchadito y amasar Con la quebradita vamos a gozar Este es el nuevo baile, se llama quebradita Agarra tu pareja, con toda la cinturita Usa la pierna y ven apretadita Este es el abuso baile, se pone quebradita Ay que bueno papi, que rico Sentir tu corazoncito Ay que rico nena, sabroso Baila pegadito a ti La sonora quebradita La sonora quebradita Este es el nuevo baile, se llama quebradita Agarra tu pareja, con toda la cinturita Usa la pierna y ven apretadita Este es el abuso baile, se pone quebradita Ay que bueno papi, que rico Sentir tu corazoncito Ay que rico nena, sabroso Bailar pegadito a ti Bumbia Bumbia Con sabor antino Báyame largo Te corre Bumbia Yo no se lo que me paso Yo no se lo que sucedio Si tanto nos amabamos Si tanto nos queriamos Hoy todo se acabo Hoy todo se acabo Si quisimos un corazón La felicidad nos rodeo Pero solo fue una ilusión Ya lo nuestro se derrumbo Hoy todo se acabo Hoy todo se olvido Ay 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 Que será de tu cariño amor Ay 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 Como quisiera volverte a ver Que será de tu cariño amor Ay 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 Como quisiera ser tuyo amor Y otra vez la cumbia Goza Yo no se lo que me paso Yo no se lo que sucedio Si tanto nos queriamos Si tanto nos amabamos Hoy todo se acabo Hoy todo se olvido Si quisimos un corazón La felicidad nos rodeo Pero solo fue una ilusión Ya lo nuestro se derrumbo Hoy todo se acabo Hoy todo se olvido Ay 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 Que será de tu cariño amor Ay 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 Como quisiera volverte a ver Pues que fue una diapositiva Y otra vez la dure Hoy todo se acabo Y otra vez la dure Hoy todo se acabo Qu Coach Cuando en las calles siempre te veo, linda enfermera Todas de blanco, siento que mi vida se va enterrando Por un beso tuyo, no sé qué hacer Antes que tiras, vidas y amores, sabes que tú eres La flor que quiero, siento que mi vida se va enterrando Por un beso tuyo, no sé qué hacer Linda enfermera Enfermera no me harás sufrir, enfermera no me harás llorar Júrame las penas del corazón, enfermera dame de tu amor Enfermera no me harás sufrir, enfermera no me harás llorar Júrame las penas del corazón, enfermera dame de tu amor Rígala de mí Júrame las penas del corazón, enfermera dame de tu amor Cuando en las calles siempre te veo, linda enfermera Todas de blanco, siento que mi vida se va enterrando Por un beso tuyo, no sé qué hacer Antes que tiras, vidas y amores, sabes que tú eres La flor que quiero, siento que mi vida se va enterrando Por un beso tuyo, no sé qué hacer ¡Ey! 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 Música En enero como en marzo yo sembré una rosa blanca En enero como en marzo yo sembré una rosa blanca Sin saber yo la cultive ya la rosa de mi adueño Sin saber yo la cultive ya la rosa de mi adueño Deja la rosa en botón deja que goce su verano Deja la rosa en botón deja que goce su verano Ella solita volverá maldiciendo su desengaño Ella solita volverá maldiciendo su desengaño Música En enero como en marzo yo sembré una rosa blanca En enero como en marzo yo sembré una rosa blanca Sin saber yo la cultive ya la rosa de mi adueño Sin saber yo la cultive ya la rosa de mi adueño Deja la rosa en botón deja que goce su verano Música Deja la rosa en botón deja que goce su verano Ella solita volverá maldiciendo su desengaño Ella solita volverá maldiciendo su desengaño Música Solo minutos nos quedan guiar Música Para retirarnos de este lugar Estos momentos tan tristes son Música No llores solita ten más valor No llores solita ten más valor Música Dile a tu mamita que ya te vas Música Dile a tu papito no volverás Lejos muy lejitos por fin te vas Música Con este borracho ladrón de amor Con este borracho ladrón de amor Música Música Solo minutos nos quedan ya Música Para retirarnos de este lugar Estos momentos tan tristes son Música No llores solita ten más valor Música Mira solita sal por aquí Música Música Mira la lunita que linda está Junto a tu ventana le entregarás Música Tus besos a este ladrón de amor Tus besos a este ladrón de amor Música 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 Tanta caleña salí de acá Y yo no sé a quien mirar Tanta boquita para besar Y yo no sé a quien amar Las caleñas Las caleñas con su caminar Me hacen delirar Son rosadas en herodín de amor Que alguien cantó Que alguien cantó Las caleñas con su caminar Me hacen delirar Son rosadas en herodín de amor Que alguien cantó Música 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 Tanta caleña salí de acá Y yo no sé a quien mirar Tanta boquita para besar Y yo no sé a quien amar Las caleñas con su caminar Me hacen delirar Son rosadas en herodín de amor Que alguien cantó Las caleñas con su caminar Me hacen delirar Son rosadas en herodín de amor Que alguien cantó Música Música Las caleñas con su caminar Me hacen delirar Son rosadas en herodín de amor Que alguien cantó Que alguien cantó Las caleñas con su caminar Me hacen delirar Son rosadas en herodín de amor Que alguien cantó Música Música Yo no quiero bailar por las malas Yo te invito a bailar por la buena Esta cumbia de mi tierra De mi tierra colombiana ¡Claro! Música Iban y su papá Música Música Yo quiero que tú vengas a bailar en la arena Por la mala, por la buena Yo quiero que te pongas tu collera nueva Por la mala, por la buena Yo quiero que tus besos me quiten las penas Por la mala, por la buena Yo quiero que tú vengas a bailar en la arena Por la mala, por la buena Me gusta tu boquita, esa de ayer va buena Por la mala, por la buena Yo quiero que te pongas tu collera nueva Por la mala, por la buena ¡Ay, ay, ay! ¡Qué rico! Que destapen copas y las botellas Que ahora vengo con la carretera Cumbia caletera, música del mar Nacida en las olas que viene el mar Nacida en las olas que viene el mar Y su melodía de felicidad Llena de alegría todo el litoral Llena de alegría todo el litoral Cumbia caletera, cumbia caletera Cuando te oigo me haces espirar El dolor que mi corazón lleva Y con mi frieza me pongo a bailar Cumbia caletera, música del mar Nacida en las olas que viene el mar Nacida en las olas que viene el mar Cumbia caletera, cumbia caletera Cumbia caletera, cuando te oigo me haces espirar El dolor que mi corazón lleva Y con mi frieza me pongo a bailar Cumbia caletera, música del mar Nacida en las olas que viene el mar Nacida en las olas que viene el mar Y su mamá ¡Epa! ¡Ey! Me levanto por la madrugada y no hay nada en la nevera Me levanto por la madrugada y no hay nada en la nevera No hay tortilla, nunca hay nada y no hay jamón tan siquiera Y me la paso, yo me rebusco, yo me la paso y me rebusco Salgo a buscar siquiera una tortilla, una torta, lo que sea Pero hay que comer algo porque la situación está ¡Que ataque! Esa gente se come el jamón y a mí me dejan el hueso Esa gente se come el jamón y a mí me dejan el hueso Como si yo fuera un ratón, a mí me dejan el hueso Y me la paso, yo me rebusco Y me la paso, yo me rebusco Y me la paso, yo me rebusco Con un cariño grande de esta orquesta De Gardo y su player, para su gente, gente Llorando se fue Llorando se fue La que un día me entregó La que un día me entregó su amor Llorando se fue Y me dejó solo con dolor Llorando estará Recordando el amor Que un día no supo cuidar Llorando estará Recordando el amor Que un día no supo cuidar Que el tiempo no puede borrar Que el tiempo no puede borrar La recuerdo hoy Y en mi pecho no existe rencor La recuerdo hoy Y en mi pecho solo existe amor Llorando estará Llorando estará Recordando el amor Que un día no supo cuidar Llorando estará Recordando el amor Que el tiempo no puede borrar Y te vas Pero te quedas aquí Aquí conmigo Siempre Llorando Llorando se fue La que un día me entregó su amor La recuerdo hoy Y en mi pecho solo existe amor Llorando estará Recordando el amor Recordando el amor Que un día no supo cuidar Llorando estará Recordando el amor Que el tiempo no puede borrar Música 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 Sonando con el mejor DJ del Ecuador Música 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 Por haber tenido un hijo, con tanto amor y valor Y que toque una cumbiamba, con gaita, guache y tambor Y que toque una cumbiamba, con gaita, guache y tambor Pero la única condición, el que quiera amanecer Pero la única condición, el que quiera amanecer Si se duerme en los pisamos, así se ahombió mujer Si se duerme en los pisamos, así se ahombió mujer Caratapuna y caratapru, arriba mi caratapru Escuchen mis invitados, arriba mi caratapru El día que yo me muera, arriba mi caratapru No quiero llanto, ni quiero alarma, arriba mi caratapru Lo que van a gastar en vela, arriba mi caratapru Hay que me pongan una cumbiamba, arriba mi caratapru Oye Isaac, como esta de sabroso este ron Durua, 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 durua Pero la única condición, el que quiera amanecer Pero la única condición, el que quiera amanecer Si se duerme en los pisamos, así se ahombió mujer Si se duerme en los pisamos, así se ahombió mujer Caratapuna y caratapru, arriba mi caratapru Escuchen mis invitados, arriba mi caratapru El día que yo me muera, arriba mi caratapru No quiero llanto, ni quiero alarma, arriba mi caratapru Lo que van a gastar en vela, arriba mi caratapru Hay que me pongan una cumbiamba, arriba mi caratapru El teléfono que usted ha marcado no está en servicio El teléfono que usted ha marcado no está en servicio Si eres yo nacido, si no me llamas no te llamo Si no me buscas no te busco Aunque yo sé que tú me amas Pero acuérdate de mi orgullo Si eres yo nacido, si no me llamas no te llamo Si no me buscas no te busco Aunque yo sé que tú me amas Pero acuérdate de mi orgullo Yo no quiero buscar desafíos Ni tampoco quiero una desilusión Si de celos te estás enfermando Trata de ir buscando la solución Yo no quiero buscar desafíos Ni tampoco quiero una desilusión Si de celos te estás enfermando Trata de ir buscando la solución La pena que te embarga es por el inmenso amor Tan solo con tu llamada se equilibra la pasión La pena que te embarga es por el inmenso amor Tan solo con tu llamada se equilibra la pasión Llámame, llámame, dame tu llamadita y te convieso amor Llámame, llámame, hazlo mi cariñito con bastante amor Llámame, llámame, díate me muero de desesperación Una llamada tuya me da la risa Una llamada tuya me da confianza Una llamada tuya me da la pauta Para que yo te entregue mi corazón Llámame, llámame, dame tu llamadita y te convieso amor Llámame, llámame, hazlo mi cariñito con bastante amor Llámame, llámame, dame, mira que me muero de desesperación Llámame por cobrar al 555-Riente ¡Eso! 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 Yo busqué mi matrimonio pensando que desperté Y salió pa' mi desgracia más amargo que la hiel El hombre que ya es casado ya no puede ni dormir El hombre que ya es casado ya no puede ni dormir Estos son unos tormentos que duran hasta morir Estos son unos tormentos que duran hasta morir Así que ya ven los gallos a mi me hacen levantar Así que ya ven los gallos a mi me hacen levantar Dicen que hay obligaciones y que vaya a trabajar Dicen que hay obligaciones y que vaya a trabajar Con las novias que yo tuve ya no puedo conversar Con las novias que yo tuve ya no puedo conversar Como me salió celosa la mujer me sigue atrás Como me salió celosa la mujer me sigue atrás De soltero yo tenía amores para escoger De soltero yo tenía amores para escoger Ahora que ya estoy casado mi vida la quieren ver Ahora que ya estoy casado mi vida la quieren ver Si se ha marchado para que buscarla No estoy casado mientras por envidia Soy solterito sin compromiso Estoy solito sin compromiso Triste dodera, triste llorada Noches en gran Dios, no estoy casado Soy solterito sin compromiso Estoy solito sin compromiso Y que vivan los solteros Los que quieran ser solteros Los que van por el divorcio Hacen la mano Los que van a casarse que Si se ha marchado para que buscarla No estoy casado, no estoy casado No estoy casado, mienten por envidia Soy solterito sin compromiso Estoy solito sin compromiso Triste dodera, triste llorada Sus desengaños, no estoy casado Sus desengaños, no estoy casado Soy solterito sin compromiso Estoy solito sin compromiso Solterito sin compromiso Solterito siempre estaré Sin ligarme a una mujer Solterito siempre estaré Para todas siempre seré Solterito siempre estaré Barrandeando yo viviré Solterito siempre estaré Mis amores disfrutaré Sin ligarme a una mujer Solterito siempre estaré Barrandeando yo viviré Solterito siempre estaré Soltero, soltero recuerdo Solterito siempre estaré Solterito siempre estaré Caminando, caminando viviré Contigo Y con otras más El es Julián, el ex DJ El maestro que es El que refiere la cumbia Yo estoy respirando desde lejos Y ya no puedo estar aquí en silencio Sin decirte nada estoy sufriendo Por este inverso amor que llevo dentro Ay, existe mi corazón Cansado de esperar Por estos dulces besos que no le quieres dar Ay, existe mi corazón Cansado de esperar Por estos dulces besos que no le quieres dar Con turbito de champán Contigo quiero brindar Para ver si así me da Un poquito de felicidad Yo estoy mirando desde lejos Y ya no puedo estar aquí en silencio Sin decirte nada estoy sufriendo Por este inverso amor que llevo dentro Ay, existe mi corazón Y existe mi corazón Cansado de esperar Por estos dulces besos que no le quieres dar Ay, existe mi corazón Cansado de esperar Por estos dulces besos que no le quieres dar Con los turbitos de champán Contigo quiero brindar Para ver si así me da Un poquito de felicidad Un turbito de champán Un turbito de champán Contigo quiero brindar Para ver si así me da Un poquito de felicidad Yo estoy mirando desde lejos Y ya no puedo estar aquí en silencio 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 Y ya no podemos estar aquí en silencio A mover la colita, si no la mueve se me va a poner marita A ver, a ver, a mover la colita, si no la mueve se me va a poner marita La mueve el tiburón y la mueve la ballena, la mueve el cocodrilo y Tarzán allá en la selva También la mueve mi perro para que le tire un hueso Y la mueve el patogonal cuando se mira al espejo Hay que mover la colita al ritmo de esta canción Pa' que se vayan las penas y se alegre el corazón A ver, a ver, a mover la colita, si no la mueve se me va a poner marita A ver, a ver, a mover la colita, si no la mueve se me va a poner marita Al ritmo de la cumbia y moviendo la colita Y la mueve la sirena y el caballito del mar Y la mujer maravilla al bailar con Superman Pa' que se vayan las penas y se alegre el corazón Vamos todos a moverla al compás de esta canción A ver, a ver, a mover la colita, si no la mueve se me va a poner marita A ver, a ver, a ver, a mover la colita, si no la mueve se me va a poner marita Y usted que espera para moverla No ve que el ritmo es general Mover la colita está de moda Mover la colita es popular A ver, a ver, a mover la colita, si no la mueve se me va a poner marita A ver, a ver, a mover la colita, si no la mueve se me va a poner marita Y usted que espera para moverla No ve que el ritmo es general Mover la colita está de moda Mover la colita es popular Ábreme la puerta porque vengo borrachón Si no abre el ligero me tiro en el corredor O me aviso por el patio porque me he costado son Y me apuesto en la cocina y busco de almohada el pilón Y mañana vas a estar rabiosa así como ron Porque yo voy a seguir con el mismo son, 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 son Son, 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 son Con el mismo son, 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 son Son, 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 son Bailo cumbia y como ron Mueve la patica aquí Mueve la patica allá Mueve la patica aquí Mueve la patica allá 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 Tú fuiste mi cruz, te llevaste mi alegría Me quedé sin luz, me destrozaste la vida Yo te perdí, después que te amaba tanto Siento ganas de reír, yo me entiste sin tu llanto Y de tu amor, con el tiempo fui muriendo De mi pena y mi dolor, ahora tú lo estás sintiendo Llamar a aquel día de buscar, todo se fue con tu partida Quiero volver a comenzar y un nuevo sol grilla en mi vida Amanece mi corazón y una fregaria por favor Quiero vivir, quiero olvidar y ser feliz, adiós, adiós Tú fuiste mi cruz, te llevaste mi alegría Me quedé sin luz, me destrozaste la vida Yo te perdí, después que te amaba tanto Siento ganas de reír, yo me entiste sin tu llanto Y de tu amor, con el tiempo fui muriendo De mi pena y mi dolor, ahora tú lo estás sintiendo Llamar a aquel día de buscar, todo se fue con tu partida Quiero volver a comenzar y un nuevo sol grilla en mi vida Amanece mi corazón y una fregaria por favor Quiero vivir, quiero olvidar y ser feliz, adiós, adiós ¡Ole, ole, ole, ole! ¡Ole, ole, ole! Con garguito, un canzadero, la cumbia llegó primero Y dando la vuelta al ruedo, con castañuelas Pa' que te velas, te bailas Así así, así así, te paso, cumbia, te bailas Así así, así así, te paso, cumbia, te bailas El paso doble como una cumbia Zumba que zumba, siga la rumba ¡Ole, ole, ole! El paso cumbia se baila así Cuando cumbia corte de orejas Y te da un rabo, nunca te quema ¡Ole, ole, ole! El paso cumbia se baila así La bota llena, se halva la fiesta Ya fue de aferia, ya fue de aferia ¡Ole, ole, ole! El paso cumbia se baila así Yo quisiera que las penas se calmanan con un trago Con un trago de esos buenos que vende Doña María Para así ayumadito, sentirme con alegría Y olvidarme de esa negra que tanto me he hecho sufrir Madito, se olvida mi corazón Que mi negra no me tiene compasión De tu trago Doña María, para ser siempre su maldito Porque tu maldito me olvidó de esas negras en corazón No tiene corazón Yo quisiera que las penas se calmanan con un trago Con un trago de esos buenos que vende Doña María Para así ayumadito, sentirme con alegría Y olvidarme de esa negra que tanto me he hecho sufrir Madito, se olvida mi corazón Que mi negra no me tiene compasión Te lo trago Doña María, para ser siempre su maldito Porque tu maldito me olvidó de esas negras en corazón ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Vete, qué rico es! Y aquí estoy Con cariño, sí, con cariño ¡Ahí! ¡Eh, toma! A la gente linda de los ángeles Tengo aquí para que tú me dijeras que pasa de ti Cuando llamas o dices nada No sé qué debí ser Parecería que entre los dos No existiera más el amor Porque tu timonidad Ha matado mi querer Podré llorar, podré sufrir Pero yo sé qué pasa Vendrá la calma tras la tormenta ¡Ah, ah, ah! Podré llorar, podré sufrir Pero yo sé qué pasa Vendrá la calma tras la tormenta ¡Ah, ah, ah! Mi cariño grande En los ángeles ¡Ven mí! Te recuerdo, ven mí ¡Oh, oh! ¡Listo! ¡Ven mí! Vengo aquí para que tú me dijeras que pasa de ti Cuando llamas o dices nada No sé qué debí ser Parecería que entre los dos No existiera más el amor Porque tu frivolidad Ha matado mi querer Podré llorar, podré sufrir Pero yo sé qué pasa Vendrá la calma tras la tormenta ¡Ah, ah, ah! Podré llorar, podré sufrir Pero yo sé qué pasa Vendrá la calma tras la tormenta ¡Ah, ah, ah! ¡Oh, oh! ¡Ah, ah, ah! ¡Cumbia! 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 ¡Lastito! ¡Vaya! ¡Cumbia! ¡Cumbia! Que al bailar me recuerda, a la voz que está ausente Yo no voy a traer Cumbia, 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 canto de tambores Con tus bellos soles, calmo mi agonía Cumbia, 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 canto de tambores Con tus bellos soles, calmo mi agonía A cumbia, rito alegre y caliente Que dolosa vigente, amorita del mar Cumbia, que al bailar me recuerda, a la voz que está ausente Yo no lo olvidaré Cumbia, 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 canto de tambores Con tus bellos soles, calmo mi agonía Cumbia, 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 canto de tambores Con tus bellos soles, calmo mi agonía Cumbia, cumbia, canto de tambores Cuando pase por tu casa, no digas que voy por vos Allá al tracito de tu casa, tengo una mejor mejor Música Allá al tracito de tu casa, no digas que voy por vos Ni tampoco es tan rica ni orgullosa como vos El amor es un diablo Que igual viene que va El amor es un viento Que igual viene que va El amor es un viento Que igual viene que va Música Que igual viene que va Se fue y al momento Vuelve a resucitar Se muere y al momento Vuelve a resucitar Si me enamoré algún día, me desenamoraré Me desenamoraré para tener la alegría de enamorarme otra vez Si me enamoré algún día, me desenamoraré Me desenamoraré para tener la alegría de enamorarme otra vez Cuando más te quería, me dijiste que no Me dijiste que no Cuando más te quería, me dijiste que no Cuando más te quería, me dijiste que no Ya no quiero tus besos, hoy me quieres tú a mí Hoy me quieres tú a mí Ya no quiero tus besos, hoy me quieres tú a mí Si me enamoré algún día, me desenamoraré Me desenamoraré para tener la alegría de enamorarme otra vez Hoy me enamoré algún día, me desenamoraré Me desenamoraré para tener la alegría de enamorarme otra vez El amor es un juego, con su cara y su cruz Con su cara y su cruz, puede ser nieve y fuego Puede ser sombra y luz Puede ser nieve y fuego, puede ser sombra y luz Hoy me quieres tú a mí, tú no llores por eso, que el cariño es así Tú no llores por eso, que el cariño es así Si me enamoré algún día, me desenamoraré Me desenamoraré para tener la alegría de enamorarme otra vez Si me enamoré algún día, me desenamoraré Me desenamoraré para tener la alegría de enamorarme otra vez Me desenamoraré para tener la alegría de enamorarme otra vez Me desenamoraré para tener la alegría de enamorarme otra vez Óyeme pa' cual, enciérrame la vaca Óyeme pa' cual, amarrame la vaca Óyeme pa' cual, enciérrame la vaca Óyeme pa' cual, que se va con el natural Óyeme pa' cual, que se va con otro putero Óyeme pa' cual, se la llevan los porteros Óyeme pa' cual, se la comen los boleros Óyeme pa' cual, amarrame la vaca Óyeme pa' cual, enciérrame la vaca Óyeme pa' cual, amarrame la vaca Óyeme pa' cual, enciérrame la vaca Óyeme pa' cual, que se va con el natural Óyeme pa' cual, que se va con otro putero Óyeme pa' cual, se la llevan los porteros Óyeme pa' cual, se la comen los boleros Óyeme pa' cual, se la llevan los boleros Si se pierde la vaca, tú me la pagas Música Ahí viene la cabellona y tiene ganas de bailar Y me ñata su cabeza, no empezó a lanzar Que le hablan rueda y we pa' j', 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 que le hablan rueda y pa' j', que le hablan rueda y pa' j', que le hablan rueda y pa' j', y, 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 La gente ya se alborota en tu patrón, canta nomás Y le gritan a los muchachos, cabellona, ven pa' acá Que le abra en rueda y vea hay Que le abra en rueda y vea hay Que le abra en rueda y vea hay Amor Amor Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video.